Muy bien amigos y atentos con lo que es noticia ahora. Hace solo unos instantes aquí en Latina Noticias, el comandante de la policía ha confirmado que un agente policial está involucrado en este robo en Magdalena. Victoria, Laura, cuéntanos los detalles, por favor, la ubicación exacta. ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? Fátima Alicia, nos encontramos en el mercado de Magdalena donde ha ocurrido este robo, el robo de esta joyería. Ahora, ustedes ya bien han dicho, en este robo está involucrado un agente de la policía y eso es lo más lamentable de esta situación. Me encuentro justamente con una de las comerciantes, quienes también están preocupadas frente a este hecho, porque a raíz del robo que se da en la joyería, muchos de los comerciantes también están preocupados por el tema de la seguridad en los alrededores del mercado, porque entiendo, no es la primera vez que ocurre esta situación. Ustedes ya han hecho varias denuncias al respecto. Buenos días. Buenos días. Así como le digo, nosotros ya hemos hecho la denuncia del primer robo que hubo de la joyería, de los cuales nunca procedió. Como esta vez también nosotros hemos ido a la quinta fiscalía de San Miguel a hacer la denuncia y sin embargo la doctora Rocío, que estaba a cargo, no nos quiso recibir la denuncia, diciendo que la administración le había llamado que ya habían hecho una denuncia y que ese caso ya está en la comisaría. Entonces yo le dije a la doctora, ¿cómo es posible de que una administración le va a llamar a usted a informarle de que esto ya tiene una denuncia y que ya está en la comisaría? ¿Cuándo se ha visto? Aparte, está en su obligación de atendernos y me dijo que no, que no se podía hacer nada. Por eso nosotros nos encontramos indignados, porque no es la primera vez. Como se ve, y le doy el documento, nosotros hemos hecho ya la primera denuncia cuando hubo el primer robo. Ya, eso fue el primer robo que hubo. También entraron a la una y media de la madrugada encapuchados, como ustedes vieron en la televisión, y con soplete, se tomaron dos horas para romper la puerta. Y no solo eso, ya anteriormente también a la una y media de la madrugada también ingresaron unos matones, tres matones, igual le reventaron la cabeza a un compañero para usurpar su puesto, de los cuales también hemos asentado una denuncia y no procede, no avanza. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿a dónde recurrimos si no tenemos el apoyo de la fiscalía, si no tenemos el apoyo de las personas que nos brindan seguridad? Ahora, en esta oportunidad, Fátima Alicia, esto ocurrió, entiendo, a las seis de la noche, cuando ya estaban a punto de cerrar el mercado, y estos sujetos han ingresado con armas, han amenazado a los comerciantes. Muy cerca de acá hay una caseta de serenazgo, y ellos no se notifican, no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente no. Lo que nosotros ayer hemos hablado en la de Pidincri, es que los delincuentes se han escondido en la parte de Leóncio Prado, según el denunciante, el que lo han cogido preso, él alega que se han escondido dentro de un puesto, y que hay un policía que se prestó para abrir la puerta, pero yo mi pregunta es, cuando nosotros salimos los comerciantes, cuando ya vimos a nuestro compañero sangrando, a nuestra compañera sangrando, nosotros dijimos, ¿por dónde ha escapado? ¿por dónde ha escapado? Fuimos a ver, fuimos a ver, y sin embargo, cuando vemos, no había, ellos dijeron que habían roto el candado. Entonces yo pregunto, ¿dónde está el candado? Entonces si lo han roto el candado, ¿dónde está? ¿dónde está la prueba? Y sin embargo, uno de los vigilantes de nuestro centro comercial dice, no, yo lo voté. O sea, nosotros le dijimos, ¿cómo lo vas a votar? Si esa es una prueba contundente. Pero sin embargo, ellos se hacen los locos, como siempre, lamentablemente tenemos una administración que no nos representa. Nosotros somos posesionarios de hace 50 años, y sin embargo, nos encontramos desprotegidos. ¿Cuántos comercios hay en total acá en el mercado? 922 puestos. 900 que tienen diferentes giros, y lamentablemente hay que sumarle a toda la experiencia aterradora que han tenido esos empresarios, esos pequeños empresarios comerciantes, que como bien han dicho, los han agredido durante este robo y se han llevado su mercadería, que es inversión de muchísimos años, sumarle que está involucrado en este hecho un suboficial de tercera, Víctor André Alayo Enríquez, de 27 años, que ya ha sido confirmado, también ustedes bien lo han dicho ya por la policía, que formaba parte de esta banda que ha perpetrado ese robo a estos empresarios. Y es entendible, comprensible, la indignación y la preocupación también de los comercios aquí en el mercado de Magdalena, frente a lo que están expuestos. Así es, sobre todo porque son varias veces las que han ingresado a robar tres, en lo que ha contado solo esta joyería, pero hay otros negocios que también han sido asaltados. Pero queremos cerrar el vivo con esta imagen que realmente es importante, porque ahí se ve claramente cómo actúa esta banda de delincuentes. El de gorra y lentes polo negro es el único que está armado y es el líder, el que ordena, el que se encarga incluso de amenazar y amedrentar a los trabajadores del local, ordena a los otros dos para que revisen todo y se va. Es el cabecilla y uno de estos es justamente el agente policial que ha sido detenido en la propia investigación de su institución como involucrado en este robo. Gracias Victoria por esta historia, por la entrevista, por supuesto, y esperamos que todo se solucione en el sentido de ofrecer mayor seguridad también en este local comercial y por supuesto en las calles. Son las 7 de la mañana con 23 minutos.